... Estamos presentando aquí el libro Entre Ríos Secreta, que es una recopilación de artículos de prensa, un trabajo periodístico. Yo he planteado el libro dividido en capítulos. Hay uno que se llama Varones y Mujeres y que habla de las personas que por ahí pueden ser inspiradoras de nuestra vida, esas personas que han hecho de esta provincia una provincia viable, que se abría el mundo diciendo, bueno, nosotros queremos existir, queremos tener una constitución y por aquí desfilan los grandes hombres. En ese sentido, yo creo que estoy en la ciudad que fue el embrión de toda esa cuestión. Me gusta decir siempre que Entre Ríos es una provincia que es el resultado entre una potencialidad y una debilidad. La debilidad es quizás eso de haber vivido aislado durante la mayoría de su tiempo. Y la potencialidad es que me parece que fue escenario la provincia de Entre Ríos de ese laboratorio que se pensó, como decíamos, como Estado en la Constitución, alejado de los totalitarismos, como una tierra de libertad que se abría al mundo diciendo, bueno, quienes quieran vivir y respirar la libertad aquí encuentran un lugar. Y para eso hubo voluntad política y hubo hombres. Muchos salieron de aquí de Concepción del Uruguay. Es muy variado el libro. Hablo también de otros de los capítulos que se llama Tensiones, que son las tensiones, precisamente, que se daban entre los sectores ortodoxos de la Iglesia y aquellos laicos liberales que proponían una mirada mucho más amplia. Y el criterio de trabajo fue ese también, saber que tirábamos una semillita, tirábamos una pregunta en tierra abonada y que siempre sale una historia. Yo tengo una predilección especial por el capítulo Tensión, ese enfrentamiento entre dos modelos, el ortodoxo, clerical, el mazónico, liberal. Y la verdad que a mí, no solamente acá, me va a ser muy grato contarlo, porque ustedes ya lo conocen seguramente la historia, me ha gustado contarlo afuera de esta ciudad, en esta provincia, esa historia cuando la juventud rebelde de Concepción del Uruguay anotó, tomó nota de cómo el poder eclesiástico erosionaba el gobierno de Oroño en Santa Fe, por haber sido un gobierno progresista, pero también por haber sido un gobierno inclusivo, por haber previsto el casamiento civil anticipadamente, que permitía el enlace de personas que no eran católicas. Y cómo la Iglesia desde Paraná fogonió el gobierno, ese gobierno, hasta que hizo renunciar a Oroño, pero la juventud, podríamos decir, de Concepción del Uruguay, tomó nota, y cuando vino el obispo, se las cobró, se las cobró, esto se sabe, se lo agarraron a un cascotazo al carruaje del obispo, y que respondía un poco también a cómo algunos curas de acá, de esta zona, no tanto de Concepción del Uruguay, sino más de Colón, le decían, miren que en Concepción del Uruguay existe la juventud más pervertida del mundo, ¿por qué? Y la misma respuesta estaba en lo que daba el cura, por su formación científica. Digo, qué frase tan increíble, porque por un lado admite, claramente admite la formación científica, pero por otro lado dice, por eso mismo es que es tan degenerada esa juventud. Así que bueno, me encantó y realmente fue muy maravilloso.